Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo curso de control total en Adobe After Effects Mi nombre es Fabricio y el día de hoy estamos con un entrenamiento más de este gran curso El día de hoy vamos a aprender a simular planos 3D saliendo desde fotografías Quiero mostrarles estos dos ejemplos que tengo acá Este es el primer ejemplo que simplemente es una fotografía que como ven le aumenta la escala Para simular lo que es un zoom de cámara Vamos a ver Como ven simplemente tenemos un zoom y se nota a la vista que es una fotografía y le estás dando nada más que zoom Pero si nos vamos a nuestra otra composición donde he creado la cámara 3D y un microscopio Vamos a ver que tenemos Como ven tenemos unos movimientos mucho más reales, más realísticos simulando que hay un plano Y que estamos con una cámara poniendo zoom y aumentando el 3D Como ven vamos el día de hoy a aprender a crear algo como esto Simplemente con una fotografía o si quieren con dos, con tres no hay problema Yo tengo lo que es por ejemplo acá mis materiales, tengo la fotografía que vamos a usar el día de hoy Y voy a usarlo acá Vamos a crear una nueva composición Si, y lo tenemos aquí En primer lugar vamos a hacer un truco que se usa mucho en After Effects Para realizar lo que es un movimiento de cámara 3D como el que tenemos aquí Tenemos que, bueno, tenemos que dividir nuestra fotografía en partes y ponerlos en perspectivas 3D como lo que ven acá Tengo un fondo y un microscopio que es de la misma fotografía Vamos a ver como hacemos esto Tengo mi fotografía o lo que yo quiera ponerle una perspectiva 3D Vamos a ver que, como trabajamos En primer lugar tenemos que irnos a edición y duplicar nuestra capa Vamos a duplicar, tenemos dos capas En primer lugar el primer video que esté en la capa 2, o sea en esta Vamos a llamarle Por ejemplo BG Y al segundo le vamos a llamar Roto Y tenemos dos fotografías Tenemos una BG Un Doto Que es la misma fotografía Lo que vamos a hacer es muy simple Vamos a crear una máscara de nuestro Doto Por ejemplo me voy a ir a lo que es El ambiente de pluma Y simplemente me quedaría de cortar Hacer una máscara de estos Y vamos a aprender entonces Vamos a hacerlo rápidamente Por ejemplo vamos a cliquear aquí Voy a meterle el zoom Y vamos a ir cortando una parte de nuestra fotografía Tiene que ser, ojo, tiene que ser una parte que no se note mucho lo que el otro Si ustedes lo hacen acá probablemente se note Aunque tal vez podamos incluso dividir esto en tres Vamos a ver como nos va Si, pero bueno Primero vamos a dividir lo que es una fotografía Si, ustedes pueden verlo acá Con cualquier fotografía que ustedes tengan Simplemente hacemos este trabajo de cortarlo Intentamos hacerlo lo más exacto posible Para que, bueno, al final de la composición No se note que está simplemente cortado Entonces vamos a cortarlo de esta parte Vamos a dejar esta parte Porque, bueno, si es que podemos Vamos a hacer otra división más Para hacerlo más real Y vamos a ver como nos sale Vamos a traer esto así Vamos a ir cortando como ven La fotografía de este modo Más o menos así Como ven es cosa simplemente de cortar Luego se le aplica las capas Y las perspectivas 3D Con Adobe After Effects Y bueno, simplemente luego se le aumenta la cámara Y vamos a aprender como hacer esto Si venimos aquí, por ejemplo Como ven, acá tengo una casa Ahí está Creamos una capa para casa Tenemos que hacerlo lo más exacto posible Para no tener mucha complicación Cuando queramos hacer Prácticamente a esto Si, prácticamente a esto Se le llama dotoscopy Si Dotoscopy Simplemente dotoscopy en 2D ¿Por qué en 2D? Porque lo están haciendo en una fotografía Sin movimientos Otros programas Como Newt O otros Hacen dotoscopy en 3D Confirmaciones reales After también se puede hacer Si Voy a enseñarles muy pronto Como hacer un dotoscopio 3D Con After Effects Si, entonces tenemos Lo que son estos puntos Vamos a crear esto Y como ven Ya tenemos Lo que es Dos fotografías Hemos cortado esta Vamos a aplicarle Un suavizado Con la letra F Viniendonos al Loto Y vamos a ponerle F Para suavizar nuestra foto Que no esté muy exagerado Voy a quitar esto Para ver como Ahí va Si, ahí Lo veo bien Si, entonces tenemos Dos fotografías Hemos quedado en que Lo vamos a hacer 3 Entonces duplicamos Nuestro VG Y el VG Lo vamos a llamar También Loto 1 Si Este vamos a llamarle Loto 2 Y bueno Vamos a ver Que hacemos con Loto 1 Vamos a fijarnos Por ejemplo En este monte Ustedes pueden tener Un paisaje Como este O cualquier paisaje Entonces vamos a fijarnos En una tercera parte Hemos visto El primer loto Que es esto Que es un primer segmento De esta colina Con este plano El segundo segmento Puede ser Muy bien este El de aquí Y el tercer segmento Simplemente La fotografía De al fondo Entonces Vamos a trasladar En el VG 1 Porque el VG 2 Está encima Entonces el VG 1 Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a aplicarlo Vamos a cortarlo Con la herramienta De pluma Que está acá Y vamos Bueno Punzando en las partes Que nosotros Decíamos Decíamos Poner Aquí Como ven Vamos a cortarlo Quiero ver Esto Como va a ser Si lo corto Desde la sombra O no No Vamos a cortarlo Desde la sombra Así No creo que necesite Esta parte Simplemente La sombra Puede Simular Como si fuera Una colina Una montaña Muy aparte Entonces vamos Seleccionando Así De este modo Entonces voy buscando Estas partes Ojo Aquí tengo que buscar Una exactitud Porque siempre Lo he hecho Con este Sobreboto Uno Entonces tenemos Que ver Tenemos que buscar Una exactitud Básicamente Bien hecha Vamos Haciéndolo Todo Entonces Así Básicamente Como nosotros Tenemos que Trabajar Si queremos Hacer la simulación De De vistas 3D De Bueno De que nosotros Hemos firmado Esa escena Veamos Como nos va Quedando Bueno Vamos a seguir Usando La herramienta De pluma Entonces Por aquí Vamos a ir Adelando De esta parte Así Bueno No Vamos a ser Muy exactos Si Yo creo Que va a salir Bien Sin necesidad De hacerlo Exacto Traemos Esta parte Acá Aquí Y ya tenemos Tres divisiones Nuestra primera división Sería El VG Que es el fondo Si Si nosotros Anulamos Esto Tenemos Nuestro VG Que está En una vista Completa Si Le damos El VG No tenemos Nada Ya Ahora tenemos Acá Aerodoto 1 Y Aerodoto 2 Que como ven Estamos haciendo Así Aerodoto 1 Vamos a darle También calado De máscara Presionando F En la fotografía Y vamos a ir Suavizándolo De este modo Ahí está Bueno Tenemos entonces Lo que es Esto Básicamente Lo que son Estas dos Fotografías Que hemos hecho Aerodoto Hemos portado Las fotografías Entonces Vamos a activar Las tres capas A continuación Nos tocaría Ponerle una cámara Con After Effects Para simular Una cámara Tridimensional Vamos a hacer esto Vamos a irnos a capa Nueva Cámara Lo que voy a hacer En cámara Es muy simple Voy a escoger Lo que yo quiero En mi diámetro En mi tamaño De cámara Para que profundidad Esté Entonces yo le voy a poner A una profundidad De 24 Y vamos a ponerle Que aceptar Antes tenemos Que convertir Nuestras tres capas En vistas 3D Si Entonces ya tendríamos Acá una cámara Si me voy Por ejemplo A la vista A la vista Personalizada Pero antes Vamos a darles Diferentes Posiciones A nuestras fotografías Por ejemplo El VG Debe estar Atrás Entonces Posicionamos Lo llevamos Hasta atrás Con el eje Más o menos Así Un poquito más Ok Luego Nos vamos a ir A Rodoto 1 También lo vamos a llevar Hacia atrás Vamos a ir buscando Nuestra colina Por ahí Y por último A Rodoto Este Doto Lo voy a llevar Un poco más Más o menos Así Entonces Si me voy Por ejemplo A la cámara De las herramientas De acá Lo aumento Vamos a ver Que tenemos Ya una perspectiva Totalmente entre ese Si Pero vamos a Hacerlo más real Me voy a ir A lo que es La vista personalizada Y como ven Acá tengo Lo que son Mis capas En diferentes posiciones Si Pero lo que no ha cambiado Mucho Creo que es este Entonces Esto lo voy a llevar Más o menos Por aquí Si Yo creo que Está ahí Excelentemente Ahí Y lo que voy a hacer Es irme A la cámara Activa Ojo Tienen que estar Siempre Para que tengan Una simulación De vista 3D Tienen que estar Alejadas En distancias Capa tras capa Como ven acá Lo que es nuestro fondo Lo que es nuestro Doto 1 Nuestro Doto 2 Si Entonces vamos a irnos Por ejemplo A la cámara Activa Para ver Como nos va Quedando Y como ven Ya lo tenemos Este modo Entonces Con la cámara Nosotros podemos Ir ya jugando Con todas Estas variables Sobre todo Nos va a funcionar Con lo que es Nuestra herramienta De zoom Que es esta Por ejemplo Como ven Tenemos ya Una vista Totalmente 13 Ahí por ejemplo Y voy buscando Las herramientas Que yo quiero Por ejemplo Puede ser esta Ahí Y lo que voy a hacer Es muy simple Me voy a ir a cámara Transformar Y voy a activar Posición Me sitúo En un fotograma Lejano Tiene que ser Esta composición Mínimo de 6 segundos Para que tenga Una animación Un poco de arística Si Porque el zoom No siempre es rápido Siempre lo hacemos lento Entonces lo que vamos a hacer Es muy simple Vamos a hacer esto Vamos a aumentarle O a dejarlo Mejor aumentarle Lo aumentamos De este modo Y como ven Ya tenemos Una perspectiva 3D Si se dan cuenta Las grandes diferencias Que tenemos Si voy por ejemplo Ahí está Tenemos las grandes diferencias Que hemos puesto Por ejemplo Acá Yo le he aumentado Un poquito más De cositas Vamos a hacer lo mismo Pero como ven Ya tenemos Lo que es Una vista 3D Si Aunque creo que Esta colina No se está moviendo Muy bien La de atrás Entonces vamos a irnos A la vista personalizada Como dije Siempre es bueno Mantener ciertas Distancias Entre nuestras capas Para que tengan Mejores movimientos Siempre El VG Tiene que estar Atrás Y tiene que ser Más grande Y bueno Cuando esté más atrás No se va a notar Mucho el movimiento Ese es el detalle Si entonces Este también Un poquito más atrás Por ahí Ahora si creo Si ahora si creo Que están en una distancia Con citada Y vamos a ver Como nos va Ojo O el VG Vamos a tener Que agrandarlo Porque Este en un tamaño Pequeño Por ejemplo Ahí Ahí Entonces vamos a ver Como nos va quedando Ahí está Ahora si lo hemos conseguido Tenemos una vista Totalmente 3D Un plano Totalmente 3D Si ustedes se dan cuenta En el movimiento Que tenemos Es un movimiento Mucho más original Y mucho más realístico Que estaríamos Que como si estaríamos Haciendo una escala simple Lo que hemos hecho Es convertir Este plano En 3D Lo hemos dividido En capas Y prácticamente Lo que hemos hecho Se le llama Odotoscopio Y como ven Nos va quedando muy bien Para hacerlo un poco más Real como yo lo tengo acá Por ejemplo Voy a aumentarle Por supuesto Lo que es Los colores Y entre otras cosas Voy a utilizar Un optical Para simular Una luz solar Más realista Por ejemplo Nueva Capa De sólido Y al sólido Le voy a llamar Optical Flare Optical Optical Y voy a buscar En mis efectos Optical Flare Claro si es que ustedes La tienen Entonces bueno Vamos a ver La optical Simplemente nos va a servir Para darle Un tono más Fuerte de sol Si No es muy necesario Solo Vamos a aumentarle Por puro deseo Entonces acá Tengo un optical Que simula Un sol Ok Y al optical Le voy a dar Vista 3D Entonces ya está En perspectiva 3D El sol Lo voy a alejar De este modo Se supone que el sol Está lleno de aquí Entonces esto Debe estar así Ok Lo tenemos De este modo Si entonces El sol Debe estar Atrás de la colina Supongo que Se notará muy bien Ahí Y vamos a bajarle Un poquito Lo que es El soporte De luz Ahí Yo creo que En 50 Estaría perfecto No hay que exagerarlo Mucho Y como ven Ya tenemos Un poco más De luz Un poco más De Bueno De simulación Que hemos hecho Con un sol Ahí Bueno Como ven Se trata Básicamente De esto Si entonces Lo que nos tocaría hacer Es poner una capa Por ejemplo De tono Para aclarecer Los colores Vamos a irnos Una capa De ajuste Siempre es necesario Trabajar con nombres Y en las capas De ajuste Con tono Y voy a buscar En mis efectos Y ajustes O simplemente Me vengo acá Efecto Y busco Lo que es tono Saturación Pero yo prefiero Hacerlo así Si es que Ustedes dominan Ya after Van a buscarlo Rápidamente de acá Tono Y acá tenemos Tono Saturación De colección de color Lo traemos A nuestra capa De tono Y vamos a aumentar Un poquito más Los colores Entonces así estamos Bueno Dandole vida A nuestra composición Si entonces Ahora un truco Que más tenemos que ver O sea Ya tenemos Nuestro movimiento 3D Pero la cámara Nunca Va a enfocar Los colores Bien así O sea Nunca va a poner Un zoom Exacto Y nunca va a tener Lo que son La frecuencia de píxeles La resolución exacta Entonces siempre va a haber Un pequeño problema De desenfoque Y tenemos que agregarlo Eso en Adobe After Effects Si entonces Si ven Tenemos ya esta animación Y lo que nos faltaría Creo yo Es un Una capa de desenfoque Como yo lo que he hecho Acá Como ven Acá se ha desenfocado Si porque esto Suele pasar siempre Con cámaras profesionales Que se da siempre Cuando metas un zoom Por cambios de colores Tiene que haber Una pequeña Una capa Entonces vamos a irnos A capa de ajuste Cambiar nombre Y a este Le voy a llamar Satura Y voy a irme Aca O si no Simplemente Me voy a ir A efecto Y voy a ir A lo que es Desenfoque Y voy a escoger Un desenfoque Rápido Porque es el Que más se utiliza Y es el Que no te lleva Mucho tiempo Entonces vamos a ver En donde lo ponemos Por ejemplo Esta por aquí Entonces lo que yo voy a hacer Es simplemente agarrar mi capa Activar lo que es Difuminación Y voy a irme Por ejemplo A este segundo Y lo voy a meter A 7 Y cuando venga por acá Que degrese A lo que es Nada Entonces vamos a ver Como nos va quedando Esta animación Si Yo creo que nos va a quedar bien Entonces las diferencias Son muy claras Entre simplemente Poner A una fotografía La escala Para intentar simular un zoom Y hacer siempre Un zoom Porque estamos creando Una cámara En After Effects Que nos ayuda A crear una cámara Y movimientos reales Si Entonces bueno De eso se trata El entrenamiento De cámaras 3D Entonces vamos a ver Como hacemos esto Ahí está Como ven yo creo Que nos está quedando Muy bien Si Sería cosa de más detalles Como que Cortar la iglesia Y para que la iglesia También tenga un movimiento Un poco más 3D Y bueno Yo creo que los árboles También Lo que nos faltaría Simplemente son La iglesia Pero bueno Yo creo que hemos encontrado Hemos tenido Un acabado muy bonito Si Entonces espero que Se hayan divertido conmigo Recuerden que este es un Botoscopio Se podría decir De 2D Ustedes pueden hacerlo Con cualquier fotografía En video Voy a hacer un tutorial De un entrenamiento Mucho más adelante Como hacer un botoscopio En 3D Si Pero bueno Básicamente De esto se trata El curso de hoy Si Espero que se diviertan Sigan ustedes Practicando Búsquense Fondos Fotografías Y hagan esto Y van a ver Que resultados geniales tengan Si Siempre es Cuestión de la imaginación Y de darle verismo Por ejemplo Yo le he dado El desenfoque Para que tenga Un poco más de idealismo Si Entonces espero que les guste Y bueno Mi nombre es Fabricio Recuerden que están en GK Tutoriales Y este fue un episodio más De Control Total En Adobe After Effects Así que nos estaríamos viendo La próxima semana Suscríbanse para nuevos Videos toda la semana Y me despido ¡Suscríbete al canal!